Música Suenan los truenos, Paco Nanegal Cae la lluvia, noroccidental Suenan los truenos, Paco Nanegal Cae la lluvia, noroccidental Cerca de Quito ahora gran ciudad Se arrincona un mosque como queriendo escapar El desarrollo extractivo Le dice al campesino tu ya eres subversivo Le llama criminal Hay que cuidar la tierra y la hace respetar Castiga y se ensaña Con el que la mira y de veras que la ama Suenan los truenos, Paco Nanegal Cae la lluvia, noroccidental Suenan los truenos, Paco Nanegal Cae la lluvia, noroccidental Los truenos personajes se divierten Juegan y se ferian el futuro de la gente Crean guerras, minas y conflictos Los sacan oro y pobrecen ellos y mas ricos Destruyen lo natural Se creen superiores mandando a matar El campo ya no entiende Y en esta canallada esta desde el presidente Suenan los truenos, Paco Nanegal Cae la lluvia, noroccidental Suenan los truenos, Paco Nanegal Cae la lluvia, noroccidental Esto si que ya no es nada nuevo Ha llevado en alto su bandera del progreso En su tradición de conquistador Han dejado a muchos muertos, muchos tiesos Esponja de agua y de pureza Peligran un universo Si tu tristeza Un hombre de ave imponente Que se entienda esta cordillera no se vende Suenan los truenos, no se veneran a negar Cae la lluvia, noroccidental Suenan los truenos, Paco Nanegal Cae la lluvia, noroccidental La lluvia, noroccidental Mi doba, nea, pacto La huangal, maspi Caracalí, nodo, doble, ecuador Libre de minería ilegal Minería transnacional Metálica criminal Comparatinaρού Ayer Una 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 La